¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es posible? ¿Yoga? ¿Qué clase de truco cobarde es este? ¿Qué intentas hacer, Yoga? ¿Pretendes levantar la mano contra tu maestro? ¡Cállate! ¡No puedes engañarme! Mi maestro murió en el Templo de Acuario. ¡Yo arrancaré! ¡Es Zednisfraz! ¡Vuela, Cisne! ¡Nunca podrás ganarme con ese débil cosmos! ¡A luchar! ¡Cálmate, Yoga! Sabes muy bien que no soy tu enemigo. ¿Cuánto seguirás con este engaño? Intentes imitarle. ¡Jamás vas a tener tu fuerza! ¡Adelántame entonces, Yoga! ¡Puedes comprobar tú mismo si soy el auténtico Camus! ¡Ese tiene! ¡General Marina! ¡Lamentarás haberte hecho pasar por mi maestro! ¡Ejecución Aurora! ¡Tarcópago de hielo! ¡Tarcópago de hielo! ¡Tarcópago de hielo! ¡Tu guardia! ¡Ejecución Aurora! ¡Sarcópago de hielo! ¡Cantos comandantes! Recuerda muy bien quién te lo enseñó todo. Esos atragüales no son nada para mí. ¡Esta es la auténtica forma del cielo absoluto! ¡Ejecución Aurora! ¡Demostraré el poder de mi rabia! ¡Veo claramente que eres fácil con el manejo del frío. ¡Has mejorado! ¡Has mejorado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ataque rayos! ¡Ataque rayos! ¡Fuerza! ¡Ahora! ¡Sarcópago de hielo! ¡Decenriento congelante! ¡Eres realmente tú, maestro! ¡Eso es todo! ¡De diamantes! ¡Ejecución Aurora! ¡No! ¡Ganador! ¡Teatriz! ¡Luis! ¡Levántate! ¡No te rindas ahora! ¿De verdad pensabas que podría perder? ¡A luchar! ¡Yoga! ¡Sarcópago de hielo! ¿Estás bien? ¡Yoga! ¡Está perdido! ¡Es imposible que esté vivo! ¡Tu guardia! ¡Golpo! ¡De diamantes! ¡Qué dientes! ¡Adelanta entonces! ¡Yoga! ¡Puedes comprobar tú mismo si soy! ¡El auténtico Camus! ¡Te parece bien! ¡General María! ¡La pintarás haberte hecho pasar por mi maestro! ¡Baila! ¡Chiste! ¡Golpo! ¡De diamantes! Veo claramente que eres sabio. Con el manejo del frío. ¡Sarcópago de hielo! ¡Golpo! ¡De diamantes! ¡Gracias! ¡Quiero decirlo! ¡No! ¡No eres Camus! ¡Sarcópago de hielo! ¡Ejecución Aurora! ¡Es que el cosmos se ha hecho más fuerte! ¡Pero todavía no eres lo bastante poderoso! ¡Serno! ¡Creo que tú deberías saber lo mejor! ¡Ejecución Aurora! ¡Eres demasiado misterioso! ¡Sarcópago de hielo! ¡Eres un viento congelante! ¡Eres realmente tú! ¡Maestro! ¡Tu guardia! ¡Esto está parando mis vientos congelantes! ¡Eres fuerte muy bien! ¿Quién te lo enseñó todo? ¡Esos fracos! ¡No son nada para mí! ¡Baila! ¡Sigue! ¡Volvo! ¡De diamantes! ¡Ganador! ¡Ganador! Gracias, Maestro Kamus. Mi Espíritu helado no pudo contigo. Has llegado lejos, Yoga. Eso me complace mucho. ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Entonces es cierto! ¡Estás vivo, de verdad! ¡Me alegra tanto! ¡Yoga! ¡Qué raro! Estaba corriendo en círculos, buscando el pilar del Atlántico Sur. Pero ahora estoy en el pilar del Antártico. Se supone que Yoga debería estar aquí. ¡Seiya! ¡Marin! ¿Nos vienes a ayudar? ¡Seiya! Estoy aquí por un motivo. Para llevarte de vuelta al santuario. ¿Pero qué dices? Que el mundo está en peligro y... ¡Athena corre peligro de muerte! ¡Tenemos que hacer lo que podamos! Nada de lo que hagas podrá detener a Poseidón. No eres bastante fuerte. No lo puedo creer. Jamás imaginé que dirías algo así. Si no me haces caso, tendré que llevarte a casa a la fuerza. ¿Qué es este extraño cósmico? Prepárate. Esto no será fácil. Ya verás. ¡A luchar! ¡Detente, Marín! ¿Por qué tenemos que luchar? Si no puedes vencerla, entonces no tienes posibilidades contra Poseidón. ¡Qué chico más desobediente! Ven conmigo de una vez, ella. ¡Qué rara, Marín! Siempre me está animando a combatir. ¡Basta de tonterías! ¡Tómalo! Pero... ¿Quién eres? Esta primera vez en toda la ciudad, que Marín extiende su mano hacia mí. Ella siempre ha sido... muy estricta. ¡Qué fácil! ¡Tú no eres, Marín! ¡Dime quién eres! Yo no... Soy Marín. Deberías... saber... mi verdadero nombre. ¿Qué? ¿Cómo? Pero no puedes hacer lo que me pides. Debemos seguir luchando por la... ¡Causa de Athena! ¡Guerda, Cosmos! ¡Bueno meteado! ¡Qué fácil! ¡Cometa! ¡De corazón! ¡Nojau! ¡Ganador! Ahora ya conoces mi poder, eh. No está mal, eh. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mi verdadero nombre... es Seika. ¡Seika, mi hermana! ¡Seika, mi hermana! ¡Es imposible! ¿Sí lo es? Me quitaré la máscara... para que puedas comprobarlo. ¡Seika, eres tú! ¡Eres tú! Mi hermana mayor... que cuidó de mí como una madre... desde que yo era un niño. ¡Por fin te encuentro! ¡Seika! ¡Seika, mi hermana! ¡Seika! ¡Seika! ¡Gracias!